Están ahí, están ahí, están ahí Tengo una aquí Andrés, conmigo en la casa Yo estoy en la junta Yo estoy en el otro lado, señora Atrás de la montaña, me marqué Se pega bien, pega como tanque, esto está nítido Te ayudo, te ayudo, te ayudo Buena, buena, buena Derecho, derecha Buena, muchachos, buena ¿Tiene la casa? Pues sí, porque está en la casa, está en la casa Vamos a escribirlo, vamos a escribirlo Bienvenido nuevamente a otro video de Yankee Gaming Mi gente, aquí les dejo dos partidas con la lag Esta temporada está en meta, meta, meta Espero la disfruten, suscríbete See you on the next video and thank you for watching Bye A mi compa Ah, Pokémon GO Pokémon GO Ah, se devuelve ¿Ya lo mataste? Uno de ellos No, 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 no Es donde la, 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 la copeta Esta Es otra arriba, hay otra arriba, hay otra arriba Es la arriba, hay otra arriba Se ando arriba todavía La otra casa, al otro lado, de frente Me estoy curando, me estoy curando El techo Tiene el techo, sí, tiene el techo, sí, tiene el techo Del otro lado Reloading CG9, cover me Perre, pao El enemigo está cerca ¿Está arriba todavía? Creo que ya cayó Ya, nos cayeron Bueno, 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 bueno Parece que esta gente tiene un ingenio abajo Voy Si no hablan Son cuacos Cae uno, cae uno, cae uno Más a la piscina Hoy viene 13, hermano Tengo que estar detrás Yo, ahí, pues tenemos 3, tenemos 3 Y tenemos 3 Y empezamos una falla acá, por favor Bueno, voy, 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 voy Voy, 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 voy Estoy sin bala, estoy sin bala, tengo una quita sin bala Get the dog tags and help them return to the battle Bombe ya, pongộ pelakaian Escane successfully Teame sagt посubra Your teammate will return to the battle when the next revised-up line Me mato a este, necesito bala Necesito bala, voy para allá Estoy curando, estoy curando acá arriba Tengo más gente Voy a salir de la montaña Tengo Andrés, tengo Andrés Tengo Andrés, tengo Andrés Está cayendo otro más aquí atrás Me estoy curando Buena, buena, buena Aquí no se va nadie con vida Con vida a dos Tengo otro perro Necesito bala Necesito bala, mis amores Necesito un poquito de bala Ok Cayó otro más atrás de zona aquí Andan inspirados Andan inspirados Dos ran Dos 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 Toda Dos Dos Me voy a quedar con la lag para subir un gameplay con ella Ya lo mato Ojo con la lag esta temporada Ojo con esto No, no es más el del piso sin mira Con la mira que trajo Si te he hecho una vaga de pesición Este es el zoom Este es el zoom